Bueno, jefe, estoy en Lima y hoy día tengo que cumplir el reto de ser una niñera espectacular. Miren cómo estoy. Linda. Y hoy día voy a entregar esta bebida especial que he preparado. No sé por qué tiene pedazos de cosas así, pero bueno, está deliciosísimo. Voy a buscar ahora a mis bebitos. Venga, mis bebitos. Que prueben la sazón. A ver, todos. Toma un poquitito. Un poquitito. Oye, ¿por qué me están rechazando mis mamilos? A ver, abre la boquita, mi niño, precioso. Venga, mi chiquito bonito. Qué legal, está bien linda. Ábreme la boca. Ya, mire, este es otro sabor, más rique y chuchique. Las voy a sacar a la venta. No me hagas eso, no me hagas ruido. ¿Qué le falta? ¿Te gustó? Sí, está buena. Qué bueno. ¿Te quieres ir con el gordito? Ya, pues. Le gustó la cochinada. ¿Vas a probar? ¿Vas a probar? ¿Vas a probar? Las mujeres primero. Abre la boca. Todo, todito, todito, todito. Todito. No, no me la bautes. No me escupes. ¿Qué pasa esta chica? Un poquito después de mi sazón. Para que pruebes. Mira, vas a probar mi manila. A ver, a ver. Es bonita. ¿No? ¿No? A ver, cada vez me siento peor. Te he hecho un preparado aquí bien especial, así de la selva, para que te ponga potente, así bien chévere, bien activo en la noche. Ya invítame, hija. Qué feo. Pimienta con vino. Este chico es todo un chef, a ver, ¿qué otro ingrediente hay? Limón. A ver, otro poquito más. Yo llevo todo. Qué genial. Venga, papita, prenda. No, no, qué rico, ven, ven. Esto es para que te guste combate, caramba. Qué mejoras del tronque, mientras que le hacen su cuidado de cabello, un rico y delicioso jugo así exquisitísimo. ¿Qué te pareció muy rico, juguísima? Hasta la... Comí un poquito. No, no, no. ¿Qué te pareció? Sheila, ¿pero por qué? Apóyame, probando un poquito nomás. Pero un poquito, Sol. Sol, por favor. Por favor, Sol. Es la combinación entre jugos, hígado, pescado, sangre, cerebro, ratanones. No, no, no. Abre la boca grande. Así es. No le gustó para nada. Bueno, jefe, la verdad que no me ha ido muy bien. Estoy un poco decepcionada porque pensé que mi rico y delicioso preparado les iba a gustar a todos los bebés de Lima. Pero al parecer todo el mundo comenzó a vomitar. No sé por qué no le gustó. Sí, estoy delicioso. Mira, yo lo sé, de una manera increíble. La gente se va. Yo no estoy lista para ser mamá aún. Dios santo. Qué desagradable. Qué cosas se habrán metido en ese biberón. Eso fue lo que hizo la señorita Diana Sánchez, alias La Chata. Vamos a ver qué tal le fue al equipo. ¿Quién salió? Tú saliste de... ¿Qué tal te fue en la calle? Van a ver. Qué guapa esa señorita. ¿Quién es? ¿Quién me llamaba? A usted no le he dicho. Le he dicho a la señorita Maygore. Y insiste con lo mismo tú, ¿no? Adelante, vamos a ver qué tal le fue al equipo verde. Reto, biberón, ¿sí? Habría engañado a la china, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién quiere algo? Las tortas no hablan, señor. Vamos a ver. Vamos, el equipo verde. Hola, ¿cómo están? He venido aquí al parque de Magdalena. Como algún día voy a ser mamá, te voy a comenzar a practicar para dar su biberón. Pero es una lechicita especial que he preparado. Y yo con mis propios manitos. Vamos a ver qué tal está. Toma tú, toma, 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 toma. ¿No? ¿No? Ya. Ya, porque justamente mi hijita va. Ah, van a ser tu hijita. Qué bien, perfecto. Entonces te voy a enseñar. Le pones tu borrito. Toma, 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 toma. Toma. ¿No? ¡Oh! Qué bonito es bebecito. Qué bonito. Va a tomar su tetita. Es muy bonito. Échate, échate. Es muy bonito. Échate. Pero es bien rapidito. Siente, chiquita. Toma, toma. Toma, toma. ¿Qué pasó? ¿No? Toma su tetita. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. ¿Te gusta? ¿Todo te gusta? ¿Qué tal, rico? Pasa, pasa. ¿Te gustó mi leche? Está riquísima. ¿La hago bien de mamá o no? Ah, sí, le quedo muy bien. A ver, a ver, otro bebé, qué bonita. Abre, abre, abre. Chupa, 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 chupa. No, no, sí. ¡Más! ¿Qué tal está, rico? ¿Ah? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está, rico? ¿Rico? No. ¿Ahí nada más? Un poquito más. ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal está, rico? Picante. ¿Picante? Una bebita ahora. Dale, chupa. A ver, a ver. ¡Rico, rico, rico! ¿Qué tal? Sí, sí, sí. ¿No? ¿No pasa? Sí, ya, abre la boca. ¿Pero qué es, qué? ¡Prueba, pues! ¡Prueba un poquito! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡El leche! ¿La hago bien de mamá o no? Ahí. Ahí, todavía es. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No, no! Ya, abre, abre, abre. Toma tu lechecita, toma, toma. ¿Toma, rico? ¿Está rico o no? ¡Ah! Bueno, jefecito, ya terminé de hacer mi reto. La leche no me ha salido tan rica, parece. Así que, en conclusión, creo que todavía no estoy lista para hacerlo más. Muy bien, para que la gente sepa lo que había en ese biberón era cebolla, naranja, limón, ajo, guacatay, orégano, pimienta, sal, saliva de la chata, saliva de la gringa y mil cosas más. Una cosa desagrada más. Así que, muchas gracias a la gente que se prestó y apoyó a ambos equipos. Jefe, ¿quién ganó? ¿El equipo verde o el equipo rojo? El equipo rojo. El equipo rojo. Entonces, se gana esa competencia, no vamos a un corte y venimos con más porque combate es... ¡Para que avance yo! ¡No se me va, ya venimos! ¡Ay, que pedí, todavía, dale! ¡Venimos!